Muy buenos días a todos mi nombre es Roberto Flores y en esta oportunidad les voy a enseñar a cómo configurar e instalar el ISA Server 2006 Para ello tengo mis máquinas virtuales configuradas con estos números IPs que visualizan 172.16.110.2 Mi dominio es este, srflores.com Y también tengo mis siguientes máquinas que son estas Miembro del dominio que va a ser la .3 Y el que va a ser configurado como ISA Server que será el .1 Que servirá como Gateway para las demás máquinas Ok, empecemos Bien, nos dirigimos al servidor, digo este al miembro que va a ser utilizado como ISA Server Y para ello tenemos que configurar dos tarjetas de red Una va a ser para la interna que va a ser la red local Y otra va a ser la externa que salía a internet Acá como por ejemplo ponemos este config Ahí tenemos las dos tarjetas, una que está configurada con mi línea Mi ADSL Podemos probar aquí Tenemos internet Ok Muy bien Entonces el siguiente paso es instalar el ISA Server Nos vamos a instalación de ISA Server Esperamos a que configure Que pueda cargar el asistente Le damos en Siguiente Aceptamos Con licencia Le damos Siguiente Inicia Server Acá le damos la segunda opción Le damos en Siguiente Acá vamos a agregar Vamos a agregar la interfaz interna Ok Le damos ok Le damos ok Siguiente Siguiente Nos vamos aquí Opciones avanzadas Configuración avanzada Y la interna La tarjeta interna debe estar arriba Ok Ahora la externa tenemos que desactivar todo esto Para que no haya conflictos Ya Una vez hecho esto Ya tenemos todo listo Ahora si podemos instalar el ISA Server Vamos a instalar Vamos a instalar Y esperamos a que configure A que instale todos los Archivos del ISA Server Ok Esto va a tardar un momento Esto va a tardar un momento Listo Ya tenemos finalizada la instalación Ok Acá va a salir un mensaje Vamos a ver Vamos a ver si tenemos internet Bueno ha sido bloqueado por ISA Server En la página Ok Ahora nos vamos a nuestro DC Que es este de aquí Y vamos a poner como Gateway El IP de servidor ISA Server Para que ninguna tenga acceso a internet Para que ninguna tenga acceso a internet Listo Lo mismo Vamos a revisar En la siguiente Ok Bueno igual Como podemos ver No tenemos internet No 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 va a pasar nada Ok Ya entonces Nos vamos también a nuestro Miembra Y vamos a poner el Gateway Del servidor ISA Listo Listo Ya tenemos configurada nuestras 3 máquinas Ahora nos vamos a nuestro servidor ISA Que ya tiene escalado ahí el servicio Y nos dirigimos a Y nos dirigimos a Inicio Programas ISA Server ISA Server Manager Aquí es donde vamos a crear nuestras reglas Nos vamos a Array Miembro 2 Y acá Donde dice Firewall Policy Ya estas son las reglas que vamos a configurar Para poder tener acceso a internet en nuestras máquinas Con las direcciones Clase B Ok Para ello nos vamos acá Clic derecho Nuevo Access Rule Vamos a poner de nombre DNS Primeramente Ok Le damos en siguiente Le damos a low Permitir Y acá vamos a agregar ADNS Ok Protocolo DNS A ver Esto se ubica dentro de infraestructura Acá esta Agregamos Close Le damos en siguiente Acá vamos a agregar Una nueva computadora Que viene a ser El nombre del DC Vamos a ir a nuestro DC Vamos a ir a nuestro DC Para sacar el nombre del DC SERP1G Este es el nombre del DC Nos dirigimos nuevamente al server ISA Listo Listo Buscamos Y ahí tenemos la dirección de nuestro servidor DC Le damos ok Computers Agregamos Y le damos en siguiente Y le damos en siguiente Ahora Aquí Access Rule Destination Vamos a agregar este En la tarjeta externa Ok Vamos a network Externa Le damos en siguiente All users Todos los usuarios Y finalizar Listo Aplicamos Ok Y actualizamos aquí Una vez hecho esto Ya Nos vamos a A miembro No el DC Este de aquí Y acá vamos a poner Y acá vamos a poner MSLOOKUP Para Google Como podemos ver Nos bota la dirección IP De nuestro Buscador Google ¿No? La dirección IP De la página Pero todavía no tenemos Acceso a internet ¿Cómo podemos ver eso? Acá vamos a ejecutarlo No hay acceso a internet aún Tenemos que crear una nueva regla Para poder tener acceso Ok Entonces nos vamos a dirigir A nuestro servidor Este ISO Server Ahí vamos a... Vamos a ver Vamos a ver ¿No hay acceso a internet? La acceso a internet ¿No hay acceso a internet? Ya, entonces nos vamos a dirigir a nuestro ISO Server Y vamos a crear una nueva política Política de cortafuegos Access Rule Ya Y nos vamos a dar Vamos a poner acá Internet Ok Vamos siguiente Vamos a dar a Low Acá vamos a agregar los protocolos que van a ser Web Este, por ejemplo HTTP y HTTPS Ok Listo Le damos en siguiente Access Rule de Source Acá vamos a agregar la red interna Ok Vamos acá Y acá donde dice Access Rule Destination Vamos a agregar La red externa A losers Finalizar Listo Aplicamos Y actualizamos De esta manera hemos creado el acceso a Internet a los miembros que son del dominio, ¿verdad? Como podemos ver aquí Como podemos ver aquí ¿No? Vamos a nuestro miembro Bueno, es nuestro DC Para probar A ver Inseccutar Igual ¿Verdad? Como podemos ver Ya tenemos Internet ¿Verdad? 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 De esta manera? De esta manera Como podemos observar Como podemos observar Ya tenemos Internet Ok Muy bien Vamos a probarlo con un cliente también XP Bien, vamos a hacer la prueba Acá tenemos nuestro XP Acá tenemos nuestro XP Bueno, como podemos ver No tenemos Internet en este momento ¿Por qué? Porque no le hemos agregado las direcciones Vamos a agregar las direcciones Que están en la misma red Interna 172 216 210 Y vamos a elegir 11 Acá le vamos a dar 172 Que es el Delisa Server Y el DNS Que es el servidor DC Listo De esta manera ya tenemos Acceso a Internet Hacemos la prueba Esperamos que la ventana cierre En un buen momento Listo Listo Puede estar Tag Set 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 No, está mal, tenemos que reiniciar Paramos un momento No es cosa de configuración IP nada más, es el conflicto Vamos a probarlo Como podemos ver, acá tenemos acceso a internet en nuestras máquinas clientes, en nuestras máquinas miembros Ya sabemos como utilizar el ISA Server, ahora vamos a probar con el XP Y eso sería todo Listo, esperamos Acá vamos a ver el IP Listo, ya está Bueno, resuelve las direcciones Y también la página web Listo Ok, eso fue todo, muchas gracias Y espero verlos en otra oportunidad Hasta luego No 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 No